Y ahora vamos a un móvil, Carla Rebello. ¿Cómo te va, Carla? Buen día. Hola, Antonio. Muy buenos días. Recién decían el dólar baja y el pan no. Para los próximos días, con un incremento del 15%, el kilo de pan podría ubicarse cerca de los 50 pesos. Nosotros estamos en una panadería en la Lucila, la panadería Miñón. Aquí el kilo de pan está a 44 pesos, pero todavía no llegó ese aumento del 15%. Lo que dicen desde el sector es que en realidad se han incrementado los costos de la producción, ha bajado la demanda y también hay un efecto que sorprende, que es la fabricación clandestina de pan. Nosotros estamos con Jaime, que es el dueño de esta panadería, junto a su padre. Jaime, bueno, hablamos de varios factores, ¿no? De que hacen que hoy el pan se ubique en los 50 pesos y que el negocio no sea tan productivo como hace ya años atrás. Y acá nosotros estamos hace 50 años y notamos que la competencia, por ejemplo, es muy desleal. Entonces, hay lugares clandestinos que elaboran productos que, inclusive, habría que verificar la procedencia del mismo y se utilizan los elementos que corresponden. ¿Qué sectores clandestinos son los que habitualmente venden pan en supermercados, en negocios supermercados chinos de barrio? Son lugares donde se trabaja a puertas cerradas, quizá trabaja el grupo familiar o con un par de empleados que seguramente están en negro y que no cumplen con ninguna normativa para la elaboración del producto, ni sanitaria, ni impositiva seguramente. Entonces, eso ya es competencia desleal, el costo de ellos baja muchísimo. ¿Y cuál es el costo para ustedes? Hoy me decías que, por ejemplo, te sale más caro una bolsa de sal que una bolsa de harina. Exactamente. En este momento, por ejemplo, una bolsa de sal sale más caro que una bolsa de harina e inclusive igual o más caro que una bolsa de azúcar refinada. Entonces, la sal hace años era un producto que no incidía para nada en la compra, por así decirlo, del volumen. Pero se ha incrementado de manera notoria. Bueno, no vamos a decir que el precio del pan va a aumentar por culpa de la sal porque no sería lógico, pero sí que está muy complicado. Y que la competencia desleal tendría que haber controles, a mí me parece que tendría que haber controles, donde se vean los lugares en donde se vende y que tengan el control sanitario correspondiente. O sea, si llevamos muestras de muchos de esos lugares donde no tendrían que vender el pan a un laboratorio, yo estoy seguro, aseguraría que una parte muy importante de todos esos productos tendrían, por ejemplo, bromato. Y eso es algo que está prohibido por ley. Ahora, de hecho, lo que sí se les ha incrementado a ustedes son los costos de producción, si hablamos de costos de alquiler, de impuestos, de cargas sociales, de los trabajadores. Y el tema es que acá se hace todos los días lo mismo. Entonces, no es algo que uno puede elaborar y puede guardar y si no venden un momento, lo venden otro. El día que lo producen, lo tienen que vender porque si no, no sirve al día siguiente. O sea que la cantidad de personas la necesitas igual. Y si de golpe cae estacionalmente o cae la demanda por algún otro motivo económico, porque el poder adquisitivo de la gente y demás, vos no podés estar echando gente. Nosotros tenemos empleados que ya tienen más de 30 años trabajando con nosotros. Son, digamos, parte de la familia. No podés decirles no vengas a trabajar más. Así porque sí. Y las cargas sociales van aumentando, la presión impositiva es terrible. Los alquileres, los servicios, el gas, la luz, el agua. El agua ha aumentado muchísimo últimamente. Bueno, hace que todo incida en el costo del producto. Les digo que Jaime los está escuchando, pero también hablábamos con él de un cambio de cultura, ¿no? La gente cada vez compra menos pan. Exactamente. Bueno, es como que hay distintas culturas. Hay mucha gente que de golpe no quieren comer harinas porque dicen que traen ciertos problemas u obesidad u alguna otra cosa. De golpe se sumó algo que antiguamente no se conocía, que es, ¿cómo se llama esta enfermedad? La gente, los celíacos. Entonces hay muchos lugares para celíacos y está bien que si no consumen no lo compren. Pero sí, los grupos familiares llevaban un kilo de pan y no incidían en el presupuesto familiar. O algo ahora queda y no, no, no. O sea, no está la gente como para andar tirando el pan. Entonces vienen y compran lo justo. Entonces tenés mucha gente que viene y compra tres pancitos o compra seis pancitos y algunos no consumen. Me pasa en mi casa. En mi casa mis hijas y mi mujer no comen pan, así que... Antonio, Daniela, Jaime los está escuchando. Una sola pregunta, Jaime. Jaime, hoy usted, ¿a cuánto vende el kilo de pan y cuánto vende el kilo de facturas? Perdón, la docena de facturas. Hoy nosotros estamos vendiendo el kilo de pan a 44 pesos y los panes especiales a 55. Y estamos vendiendo la docena de facturas a 90 pesos. 90 pesos la docena de facturas. Jaime, ¿y a usted le parecería acertado? Pero dice, Antonio, perdón. Dice que la tendría que vender a 120. 120. Dice que el costo tendría que ser 120. El costo tendría que ser superior. Antiguamente comprar una docena de facturas era lo mismo o el equivalente a tres kilos de pan aproximadamente. Y usted está haciendo la cuenta, si hace la cuenta hoy, no condice con lo que históricamente fue el porcentaje, digamos. Jaime, quería preguntarle si usted está de acuerdo, porque desde el sector se habla concretamente de realizar un lockout, ¿no? ¿Alguna medida que haga visible la situación que están atravesando y ya hace tiempo, ¿no? Lo hemos hablado hace unos meses con los incrementos de tarifas también y cómo los afectan. ¿Le parece apropiado? ¿Le parece que es lo que tiene que pasar? Mira, los compromisos uno los tiene asumidos. Nosotros todavía no hemos recibido ninguna información al respecto. Si pasara, la verdad que no sé si estaría de acuerdo. Porque un día que uno no facture, tiene que pagarle igual al personal. Y en este caso estamos hablando de una tropa de unas 15 personas que no cobrarían el salario ese día. Me parece injusto. O realmente, ellos lo tendrían que cobrar igual porque el problema sería nuestro, no de ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Carla. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego.